Todo listo para la segunda edición de Leala, feria del libro en español de Los Ángeles que organiza la Universidad de Guadalajara. Este año la feria tendrá lugar del 11 al 13 de mayo en el Centro de Convenciones de la capital de California. Debido al éxito del 2011, este año Leala crece al doble. Contará con la presencia de 130 autores y 180 editoriales. Además, también el espacio de exhibición y la presentación de libros crece al doble. Estamos hablando de más de 200 actividades, no solamente de presentaciones editoriales, presentaciones de libros, charlas, conferencias, actividades dirigidas a niños, talleres infantiles, sino también como una gran fiesta de libros, pues actividades culturales, como un festival cultural en el más amplio sentido de la palabra. ¡Gracias!